No, no, llevo... Años viendo fotos de este lugar y hoy que entro aquí, güey, dan escalofríos, o sea, se siente... Literal, huele a plástico, brindas, aquí sí. Red vivió en México año y medio, entonces tiene muy buenas anécdotas, se conoce los tianguis, pues, le encantan las cosas que se venden allá, hasta de comida, ¿no? Le traje papitas a lo bar... ¿Qué quieres decir esto? Pues de una cantina. ¡Ay, el pollo campero! A los 80. O sea, ahí ponían los palidos en pollo campero a los 80. Mira, aparte el material, es como barro, cuando esto se rompía. O sea, lo hacían para cada lugar. Para un restaurante. Por eso salió un anuncio que en Qatar había un pollo campero y se llamaba diferente, y solo que estaba hecho... Dicen que hay un Starbucks, ¿no? De mentiras también. Sí, eso me lo sé yo. Mira este. ¡Órale, chiquititititit! Sí, este es Martín Caradajeal. Sí, Salamomia, Superpibe. Hay varios y son súper cotizados en Argentina. La gente mata en Argentina por esos... Porque venían en postres igual. Era como los Kinder Sorpresa de Chocolatito. Ajá. Entonces, matan por ellos en Argentina y en Guatemala, en 17. Originales. Ajá. Entonces, güey, por el juego. Por el juego de Super Nintendo. Yo porque mi primo los tuvo. Y jugaba yo con él. Entonces, yo sí los jugué. No los tuve, pero sí los jugué. Porque me acuerdo que me regalaron uno y me regalaron este. Que era de la WCW y no se movía. Y yo así, güey. ¿Por qué me regalan eso? Y me regalé, entonces lo tengo, güey. Oye, esto es una variante. También traían chicles y cosas, güey. Entonces, tener esto era... Pero mira, está en español, güey. Sí, aquí se llama Retorno. La fábrica se llama Retorno. Creo que devolvían en México y aquí lo vendían como que si fuera... Fuera Nuevo. Ah, mira, ahora que andás de Pokémon. Mira, este está súper genial. Este lo jugué para pandemia también. Si lo logro a ver. Son curitas. De época. Son curitas y a Amber le encanta jugar con ellas. También son curitas de... Ah, sí, te las pide. Sí, es de lo más normal con ellas. Ah, sí. Aquí venían los baleros de eso y cada uno era más rápido. Estos eran los más chapas. Estos eran los intermedios. Y los negros eran nacidos de... O sea, tú clavas tus baleros de aquí venían adentro. ¿Y este monstruo funciona? Toy Machine es de un artista que se llama E.T. Como si fuera la gotita de World innings. Exactamente. Este era mi primer tabla fue Toy Machine. Entonces, desde ahí me encanta ver esos roncos. ¿Y eso se cotiza, güey? Entre skaters puede ser porque ya no hay. Tengo un estado de la gente que lo voy a enseñar. También tengo cosas de skate también. Eso me encanta de venir a las colecciones que aparte tengan tanto tiempo. Porque no solo son los objetos que están aquí, sino son todas las historias del guardián. Y vas aprendiendo. Te vas enamorando. Así es como les digo. Se va contagiando. Mucha gente dice, ah, es que lo que sacas en tus videos es lo que empieza a comprar la gente. Pues es que es lo que compartes. Y, por ejemplo, hoy van dos o tres colecciones que digo, güey... Que es como que te contagiara. Exacto. O sea, nos contagiamos de eso de repente. Es una como... Yo me contagié de Pokémon y empecé a comprar Pokémon. Exacto. Entonces, son cosas... Yo llegué a México y me contagié del bootleg y empecé a comprar el bootleg. Entonces, de eso se trata. Al final también se trata de entender que hay muchísimas más colecciones. Y que no se tienen que arsore en una. Porque creo que nosotros coleccionamos de todo. Siempre hablamos de eso. Siempre hemos coleccionado de todo. Y lo bueno de coleccionar de todo es que siempre vas a encontrar algo. Entonces, creo que está súper bien. Yo creo que así iniciamos, ¿no? Yo iba por puro Hot Wheels y de repente había días en el tianguis que no salía nada. Estoy f***ando con franquicias nuevas que digo, güey, no. Vamos a buscar el santo genial de los Crash Dummies o de Power Rangers. Es por eso que yo estoy disfrutando los noventas, ¿no? Yo siento que es lo mismo que nos pasó con los ochentas o los setentas. Nosotros somos de mediados de los ochentas. Y tuvimos que aprender para abajo. O sea, aprendimos qué eran los setentas. Aprendimos qué eran los sesentas y hasta qué eran los cincuentas. Entonces, igual, nos fuimos para arriba y vamos a aprender que son los noventas. Vamos un noventa, noventa. Nos vamos poco a poco porque al dos mil... A mí me cuesta un poco todavía entrarle al dos mil. Porque sí me cuesta, o sea, todavía es así como digo, no. Pero ahorita sería lo más inteligente. Pero sería lo más inteligente hacerlo porque fue lo que hicimos. Yo tengo videos donde decía... Nunca tuve esa placa. O sea, yo creo que cuando yo abrí esto, tiráramos a la basura esto con toda la placa. Sin darte cuenta. Entonces, dije yo, ¿por qué? Entonces... No. Colecione todas las placas. Porque yo quería las placas. Entonces, ahora tengo todas las placas. ¡Suscríbete al canal!